Hoy os quería traer un ejemplo de uno de los medallas de oro de los Juegos de París 2024 porque qué mejor que los Juegos Olímpicos como sumum del alto rendimiento y de estos deportistas que compiten en todas las disciplinas olímpicas y en esta ocasión no os voy a traer de un deporte muy popular sino de un deporte que ha sido exhibición en los Juegos Olímpicos de París y que ha sido nada menos que el Breaking o el Breaking Down que es una mezcla entre baile y ejercicios gimnásticos, yo lo llamaría y en este caso, por ejemplo, ha sido impresionante la competición tanto de chicos como de chicas y me quedo con una frase que dijo Phil Wizard, que fue el que ganó la medalla de oro y lo resumió en Think like an artist but train like an athlete es decir, piensa como un artista pero entrena como un atleta en el deporte esto es lo que tienes que hacer tienes que ser creativo, buscar soluciones siempre tomar, hacer una toma de decisiones muy diversa dejar que tu mente piense fuera de la caja out of the box que dicen los ingleses pero a la vez tienes que entrenar como un verdadero atleta tienes que estar todos los días levantarte o entrenar por la tarde y hacer esos entrenamientos si no, no vas a llegar a eso esas rutinas, esos ejercicios físico, técnico, tácticos tienes que entrenar muy bien todas las secuencias todos tus elementos tácticos y técnicos para luego ser capaz de dejar a tu cerebro que busque las combinaciones más idóneas y sea capaz de crear algo nuevo, diferente y que a la vez sea con una exquisitez con una precisión, con un control digno de una medalla de oro como ha sido Phil Wizard y al final también batir a tus rivales que también juegan bueno, quédate con esta frase piensa como un artista pero entrena como un atleta y nos vemos un saludo desde el Pirineo Aragonés